En Caracas, ya se perdió todo el respeto Con gente en pleno mediodía te pegan un quieto Pa' comerte un delito ya nadie se cae a coba Secuestran al secuestrador y roban al que roba Te disparan en la cara si lo viene tu aporte No se matan por necesidad, se matan por deporte Se encuentran las culebras, el plomo es inminente Y no importará si se cruza algún inocente Para encontrar la muerte no hace falta mucho peo Solo va a estar un tropiezo que ande mirando feo Se matan en la noche, se matan en el día Se matan en la calle frente a la comisaría No hay lógica para tal comportamiento Para algunos solo es su forma de entretenimiento Pero quien detiene este juego tan violento Que solo trae pena, dolor y sufrimiento Ciudad del caos, regida por la delincuencia Reina el malandreo, los chanchullos y la indiferencia Será colmada con desconfianza y avaricia Donde paz y justicia en estas calles se asfixian Ciudad capital de los vicios de la maldad De la viveza criolla, la falta de integridad La corrupción domina cuerpos de seguridad Y la división social carcome nuestra realidad Donde la honestidad rara vez aparece Si es que roban al pobre y al rico vuelve a enriquecerse Donde el dinero vale mucho más que la vida Y los sueños se cambian por dólares o por comida Violencia, reemplazo a la valentía Y donde existía moral, ahora abunda la hipocresía No confías, ni en tu sombra, ni en policía Por la justicia que se compra con alevosía No busques culpas, si la culpa es de nosotros mismos De un garaqueño que actúa con egoísmo Que buscando el bienestar, no le importa a quien desgracia La culpa es del poder y de la puta burocracia De un sistema de justicia que en soborno se mantiene Pero hoy solo ignoramos cuando nos conviene No sabemos quien protege, quienes son los criminales Si la corrupción es descarada y cuerpos policiales Ahora criamos niños vivos y maleducados Parece que los valores son solo pa' huevoneados Todos infringen leyes, yo lo veo y lo admito Porque hasta comerse una luz también es un delito Se tiró el garaqueño amable y con espima Hoy todos te maandrea, te quieren pasar por encima No cortes, no quita lo valiente, ese es el dilema Busca la solución, no seas más parte del problema Busca la solución, no seas más parte del problema Busca la solución, no seas más parte del problema Busca la solución, no seas más parte del problema Busca la solución, no seas más parte del problema Busca la solución, no seas más parte del problema Busca la solución, no seas más parte del problema Busca la solución, no seas más parte del problema Busca la solución, no seas más parte del problema Busca la solución, no seas más parte del problema Busca la solución, no seas más parte del problema Busca la solución, no seas más parte del problema Busca la solución, no seas más parte del problema Busca la solución, no seas más parte del problema